Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludos de Snake007, espero que se encuentren bastante bien y aquí estamos ya otra vez más en el club de moteros, la última propiedad que compramos con Snake en esta ocasión vamos a hacer trabajos, vamos a hacer contratos, vamos a hacer muchas cosas para empezar a levantar este negocio para empezar a levantar otros negocios que vamos a estar comprando a futuro y les quiero comentar que me habló Mal la otra vez, estaba en una ruta 4x4 con algunos amigos y me llamó por teléfono para decirme que un cliente ya había dejado su motocicleta para que le hiciéramos un trabajo de modificaciones y se la entregáramos y nos va a pagar un precio por ese trabajo, eso va a estar buenísimo y chequen esto también aquí en la parte inferior derecha de la pantalla se pueden ver mis primeras ganancias del bar ya tengo 20 mil dólares ganados con este negocio y saben que es lo primero que voy a hacer voy a verificar el taller porque quiero ver la moto que dejó el cliente y chequen, esta es la moto que dejó el cliente, es una Nagasaki Outlaw, aquí mismo la puedo modificar bueno me imagino que haya con el mecánico, pero saben que voy a hacer primero voy a verificar, voy a checar que no falten suministros, vamos a ver si ya puedo reabastecer el bar para que siga funcionando sí, creo que sí, vamos a ver no, al parecer todavía no hay que reabastecerlo porque le estoy presionando la tecla indicada para reabastecer pero no, creo que todavía no hay que reabastecer este bar, yo creo que todavía tenemos suficiente bebida y suficientes suministros para los clientes, entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar con esta motocicleta para llevársela al cliente veamos, primero hay que realizar el mantenimiento del vehículo y queda totalmente nueva, vean hasta brilla más los rines quedaron totalmente limpios está un poco polvosa la motocicleta ahora vamos a pintar el vehículo el cliente requiere un blanco escarcha vamos a buscar ese color listo, blanco escarcha creo que va a quedar muy bien esta moto ahora vamos con las mejoras de rendimiento está solicitando un tuneado turbo quiere el motor al nivel 2 y la transmisión la quiere en deportiva ahora vamos a las piezas de carrocería la cubierta franjas Strider esa es la pintura más bien la pintura de diseño franjas Strider casi no luce porque son de color gris claro pero bueno, ahí están franjas Strider listo ¿qué más requiere el cliente? guardabarros urbano va a ser este vamos a colocarle un escape urbano ya le colocamos a la moto todo lo que el cliente necesita ahora solo vamos a confirmar las modificaciones y vamos a pagar 10 mil por estas modificaciones perfecto y ahora solo tengo que entregar el vehículo al cliente vamos a ver espero que no sea muy lejos que no me manden hasta la ciudad por favor oigan, esta moto me gusta pareciera que no pero si es poderosa corre rápido el cliente pagará el coste completo de todas las modificaciones pero la bonificación adicional se reducirá si entregas el vehículo dañado entonces vamos a ser cuidadoso con estas entregas a nadie le gustaría que le entregaran su vehículo chocado y por lo que estoy viendo si entregamos el vehículo en perfectas condiciones nos van a pagar 50 mil dólares pues al parecer si va a ser hasta la ciudad porque ya estoy bastante retirado ya estoy llegando al destino si vine aquí a la ciudad tuve que venir aquí a la ciudad de los santos para entregar esta moto solo que no sé en donde es la entrega o es allá abajo tenía que entrar por la parte del motel y es justamente aquí la entrega vamos a dejar la moto aquí y listo ya realizamos nuestra primera entrega de motocicleta de cliente estamos ganando 50 mil dólares nos repusieron la parte del servicio no me acordaba que te daban ese gasto de servicio entonces sí se le gana 50 mil dólares por cada moto modificada y aquí mal nos está diciendo Zack dice que el último cliente quedó muy contento con su moto un servicio perfecto y un pago a la altura oigan y se le gana bastante bien a estas motocicletas en verdad voy a ir a una tienda de ropa y voy a checar si se le puede colocar el emblema de crew a mi ropa y también voy a checar los productos variados de la oficina veamos solo quiero ver si le puedo colocar al chaleco de motero el emblema de crew chequen esto si se puede colocar el emblema de crew y eso me hace muy feliz lo voy a colocar 10 mil dólares no se me hace caro y ahora si voy rápido a las oficinas para entregar mis productos variados y voy a estar ganando un buen dinero con eso y voy terminando de entregar mis productos variados y gané otros 50 mil dólares gané mucho dinero en muy poco tiempo 50 mil dólares de la motocicleta que entregué del cliente 50 mil dólares de mis productos variados y en verdad no pensé que hacer dinero en GTA en estos tiempos fuera tan fácil ya me voy de regreso a Blaine County voy a mi club porque necesito ir a revisar mi tablero de contratos porque vamos a empezar con esos trabajos y de nuevo Malc me vuelve a presionar para que ya compre negocios para que ya use el portátil que está en la oficina del club de moteros pero todavía no Malc ya llegué al club de moteros ahora sí vamos a revisar los contratos se me olvida en donde está la sala de contratos aquí está vamos a ver qué contratos hay disponibles vamos a fundar un club de moteros perfecto y ahora sí ¿qué tenemos aquí en este pizarrón? aquí tenemos varias cosas son como las estadísticas al igual que en SecureServe aquí también tenemos las estadísticas de nuestro club de moteros dicen la papeleta izquierda formación favorita hasta ahorita no se acumulan datos entonces no hay nada escrito ahí indumentaria favorita pues no hasta ahorita no miembros sentenciados pues no porque no tengo miembros estoy solo bajas del club cero muertes del club cero bajas de presidentes rivales cero bajas de VIPs y jefes rivales cero bajas por golpe desde moto cero ¿qué más? tenemos aquí contratos de sede completados eso es lo que nos interesa en este momento ganancias de contratos de sede trabajos de club completados desafíos de club completados desafíos de miembros completados tenemos todos esos datos que se van a ir recaudando poco a poco conforme vaya funcionando esta sede de club y también nuestros futuros negocios bueno más que nada esto es de la sede me parece como presidente puedes invitar a otros jugadores a unirse a tu club de moteros puedes hacerlo desde buscar reclutas dentro de la sección presidente del club de moteros del menú interacción los jugadores que se unan se convertirán en reclutas ok ahora lo que quiero ver es el menú de presidente del club de moteros vamos a ver qué podemos hacer solicitar moto podemos solicitar las motos muy fácilmente como los vehículos de secure serve pero aquí vamos a solicitar motos al instante buscar reclutas me imagino que es como buscar socios gestión elige un estilo para tu club asigna cargos a los miembros o selecciona una formación en carretera vamos a ver nombre ya lo tenemos speed riders miembros no tenemos a nadie estilo del club aquí que hay ah ok chequen esto podemos uniformar de igual manera que con secure serve y saben que es lo mejor de todo que se puede colocar el emblema de la crew en los atuendos de motero chequen esto vean ustedes nada más colocan el estilo del club y en automático les va a colocar a todos el emblema de crew por el momento voy a utilizar el outfit que yo ya me había armado fuego amigo aquí podemos cambiar eso si queremos que haya fuego amigo o no carrera hacia el objetivo establece si un capitán de ruta asignado activa automáticamente una carrera al inicio de una actividad ok y chequen aquí pueden cambiar el estilo de conducción de relajado a normal la formación aquí como no tengo a ningún recluta no está activada ayuda de formación en carretera ayuda de vuelo en formación ok tenemos trabajo de club aquí también hay varios trabajos de club no sé si sean como los trabajos VIP o más bien necesitamos a otros miembros para iniciarlos desafíos de club y desmantelar esas son las opciones que tenemos y ahora sí vamos a empezar con nuestro primer contrato que tenemos aquí tenemos este apertura se busca banda unida con experiencia en apertura de cajas fuertes para robar dinero sucio el pago se hace en metálico ve preparado para encontrar resistencia pesada ok mal de la azotea vamos a empezar con el que creo que es el más fácil vamos a iniciar con este que es la caja fuerte y a ver qué tal nos va tenemos 30 minutos para lograr este contrato abre la caja fuerte y lleva el dinero al punto de entrega suena fácil vamos a hacerlo no está muy lejos es aquí en el campamento de los Lost de Star City así que vamos con nuestra primera batalla estoy seguro que va a haber muchísimos enemigos ahí veamos qué tenemos aquí vamos a estudiar el panorama me pregunto si puedo entrar sin que me digan algo no se ven los conos de visión ok me voy a acercar no ya me están atacando vamos a empezar a eliminarlos con la escopeta es bastante poderosa la escopeta chequen esto wow ahí vienen muchísimos Lost vienen bastantes Lost de este lado aquí voy a terminar de eliminar a este que no quede vivo para que no sea un problema aquí vienen algunos perfecto vean como los elimino de fácil con la escopeta de este otro lado hay unos Lost vamos por ellos no les tengo miedo traigo un arma potente creo que ya son todos ahora si tranquilamente vamos por la caja fuerte por donde entra la caja fuerte creo que por aquí verdad y aquí está la caja fuerte que tenemos que abrir vamos a ver ay están saliendo Lost pero por qué salen Lost no saben qué lo voy a esperar voy a eliminar primero a todos los Lost que salgan no me van a dejar abrir la caja fuerte va a estar un poco complicado esto vean eso cada que me acerco a la caja fuerte salen no me dejan hacer las cosas o cuántas oleadas vendrán será que hay límite de oleadas no sé pero voy a recoger los billetes ok ya nos salieron Lost vamos ahora si abrir tranquilamente la caja fuerte ahí está el primero segundo perfecto ya tengo el dinero aquí aquí está el dinero justamente vámonos de aquí y ahora sí fue todo un éxito esta misión no me costó trabajo realmente fue un trabajo sencillo para hacer la primera actividad de contratos está perfecto estuvo perfecto pensé que el punto de entrega iba a ser en el club de moteros pero no tengo que ir a otro lado me imagino que es el cliente el que nos está contratando entonces de ahí vamos a ganar una parte ya estoy llegando a Chumash Plaza es justamente aquí donde el cliente nos está esperando pero no lo veo en dónde está ah ya ya vi tenemos que entrar al lugar y vamos a ver cuánto nos pagan 7 mil dólares 7 mil dólares por esto pero por qué tan poquito nos pagaron solo 7 mil dólares oigan qué poco pagó el contrato en verdad yo esperaba más de esto sí Malk sí cobré pero cobré muy poco en verdad fue muy poco lo que me dieron de dinero sí estuvo muy fácil la misión pero realmente fue muy poco dinero bueno ya me voy de regreso a mi sede y justamente me acaba de llegar un mensaje que un cliente dejó otra moto más en el taller oigan se me hizo muy rápido eso voy a modificarla y la voy a entregar a este paso me voy a hacer millonario rápido veamos cuál es la moto del cliente wow vean esta moto que dejaron aquí qué modelo es este de moto vamos a modificarlo tengo una duda se pueden comprar las motos que están aquí comprar vehículo se pueden comprar las motos también 387 mil dólares wow ahorita no la voy a comprar obviamente porque voy empezando con este negocio pero la voy a ir a entregar y sirve de que pruebo la moto de entrada me gusta muchísimo cómo suena el motor eso me gusta bastante y la estética ni se diga me gusta muchísimo definitivamente en un futuro voy a comprar este vehículo porque me encantó y la entrega de esta moto fue mucho más cerca que la anterior esta la tuve que traer aquí a Graveseed aquí está el lugar oigan es el mismo cliente de la otra moto qué pasa y ya me pagaron otra vez mis 50 mil dólares y ya estoy nuevamente aquí en el club voy a revisar el tablero de contratos para ver qué hay de nuevo veamos qué contratos tenemos aquí bueno vamos a hacer esta que se ve algo fácil servicio de mensajería vamos a ver de qué se trata recupera el producto ok y al parecer este será otro trabajo fácil y presiento que también nos va a pagar poco pero no importa yo quiero hacer todos los contratos porque quiero ver de qué se tratan ya estoy llegando aquí wow hay muchos coches negros una banda de los balas me parece ya se están poniendo agresivos me voy a tener que cubrir con la cabaña voy a utilizar un arma que acabo de comprar que es el lanzagranadas compacto vamos a ver qué tal a ver qué van a hacer contra mis granadas vean qué fácil fue esto wow está muy poderosa el arma que compré oh se están escapando con el producto no había visto tenemos que ir por ese producto rápido y creo que voy a tener que ir en una sea shark vamos a ver de qué es capaz la escopeta sweeper que también compré hace poco tiempo wow oigan hay mucho oleaje vean lo poderosa que es esta escopeta aparte dispara bastante rápido chequen esto vieron qué fácil checaron con qué facilidad eliminé a los enemigos con esta escopeta sweeper de verdad yo creo que hay en el juego hay armas infravaloradas esta escopeta es muy poderosa saben que me voy a estacionar aquí en esta playa y después solicito mi moto para ir con el cliente lo único malo es que no sé si me vayan a dejar la moto cerca listo tuve que eliminar a esos dos enemigos que me vienen siguiendo bueno están nadando hacia acá el otro ya lo vi aquí viene perfecto ahora si solicito mi moto me la dejan aquí cerca ya llegué a mi motocicleta por fin ahora sí vamos con el cliente a entregar ya estoy llegando por aquí está el cliente creo que está en la playa ahí le voy a entregar el producto sí efectivamente está aquí abajo justo aquí 14500 dólares bueno por lo menos me pagaron más oigan porque hay aquí enemigos porque tengo enemigos aquí me marca dos enemigos pero ya terminamos la misión no sé por qué me marca dos enemigos ahí que extraño ya me voy tenemos estos dos al parecer no se han actualizado bueno vamos a hacer ahora el de prisionero de guerra ah tienen tiempo de cooldown ahorita ya va a terminar solo faltan 35 segundos bueno pero no todos tienen tiempo de cooldown este no tiene tiempo de cooldown pero voy a hacer primero el de prisionero de guerra que creo que es más sencillo listo ya podemos empezar el contrato vamos a iniciarlo rescata al cliente y es un largo viaje hasta el aeropuerto Mike nos dice que no dejan salir de ahí al cliente entonces vamos por él pero saben que presiento que voy a necesitar un vehículo para dos personas y no sé si en esta moto pueda subir un NPC oigan que buena suerte tengo ahorita justamente que voy para la ciudad ya hay productos variados para entregar estará arriba o abajo no sé vamos a averiguarlo ok está aquí abajo justamente pero donde lo tienen donde tienen al cliente que tengo que hacer oigan va a estar difícil porque aquí están los nudes esto no es cualquier cosa está en el metro está justo en el metro y como me lo voy a llevar solo que me robe un blindado puedo pasar sin problema no pasa nada si paso al aeropuerto cállate creo que si va a haber problemas vamos allá hay mucho mucho policía por aquí mucho nus entonces tengo que tener cuidado rescata aquí hay otros enemigos más este no se muere espero que me paguen muy bien por esta misión porque esta misión si está complicada voy a sacar un arma que dispare a mayor distancia y acá arriba siguen llegando policías pero por qué quién me está disparando de aquí atrás un policía ¿dónde está mi cliente? allá está allá debe de estar el cliente perfecto rápidamente ¿dónde está? ¿dónde está el cliente? ¿aquí? ¿no? oh listo vámonos de aquí vámonos vente vámonos luego agradeces vámonos de aquí ah escapa por los túneles por los túneles vámonos no sabía que tenía que escapar por aquí vamos rápido súbete a esta parte y vámonos por aquí si puedes subir o no te va a atropellar el metro si sigues ahí vamos sube ¿qué estás haciendo? vámonos vámonos ¿dónde está el cliente? ¿por qué se quedó hasta allá? ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo? te van a atropellar ¿sabes? que te van a atropellar nos podemos subir al tren y si nos subimos al tren ¿qué pasa? sube no no creo que no va a subir al tren quería intentar a ver si subía al tren vámonos vamos si me está siguiendo ahora ven vámonos por acá hubiera entrado en moto hubiera eliminado a los enemigos y hubiéramos escapado en moto en lugar de ir corriendo en medio del túnel así que ya saben si van a hacer este contrato lleguen en moto métanse en moto a los túneles del metro y escapen en una moto que pueda cargar dos personajes chequen ya llegamos a la siguiente estación del metro y por aquí vamos a salir ¿me viene siguiendo? ¿dónde viene ese NPC? ¿por qué son tan torpes los NPCs? no me viene siguiendo sube, sube, sube tienes que subir ¿por qué no sube este NPC torpe? y el tiempo está corriendo tengo 20 minutos para terminar esto y este NPC es un torpe ¿pero saben qué? voy a pedir la carbón RS porque creo que la zombie no puede cargar a dos personas oiga, no vayan a atropellar al NPC no, creo que no lo atropellaron vamos, ahora sí, sube no seas torpe y sube y vámonos de aquí ya logramos salir por fin de los túneles y ahora sí voy a entregar al NPC en su destino esta misión me llevó muchísimo tiempo porque el NPC es tan torpe que no puede subirse a los andenes se quedó en las vías no subía pero realmente esto se hace rápido ya estamos llegando al destino me tardé casi 20 minutos en este contrato 25 mil dólares bueno, por lo menos me pagó más que los demás contratos ¿será que pagan por el tiempo que te tardes? o por la dificultad no estuvo difícil más bien estuvo tardado por la torpeza del NPC y porque yo no me acordaba de cómo se realizaba este contrato de nada sirvió que fuera a la ciudad porque tuve que regresar hasta Blaine County a regresar al cliente ya no pude entregar mis productos variados mejor voy a ir a la sede para iniciar otro contrato más veamos, tenemos este contrato ya únicamente entre la moto y la pared vamos a realizarlo sal de la sede elimina a los Lost ok, eso es lo que tenemos que hacer eeuuu y al parecer Mark nos está diciendo que tienen una moto de última tecnología y tenemos oportunidad de hacer esta misión en sigilo o haciendo ruido no importa lo importante es recuperar esa motocicleta ya estoy llegando al lugar ya me está marcando a los enemigos estoy viendo los conos de visión pero ¿por dónde será la entrada? vamos a estacionarnos aquí veamos ahí tenemos a un enemigo perfecto ahí está uno de ellos eliminado vamos por los que siguen ¿podré subir por ahí mismo? no no se puede y por aquí vamos a ver oh ok por aquí sí se pueden eliminar pero aquí el problema es que hay un enemigo que lo está viendo a ese que va caminando de hecho serían dos va a estar un poco difícil tal vez tengo que eliminar primero a este de aquí listo ya está eliminado ahora vamos a eliminar al de allá no ya no es posible ya viene para acá pero no va a ver a ese cuerpo tirado lo voy a eliminar cuando esté en esta parte ahora sí aquí lo eliminamos oigan ¿por qué no marca en rojo? ahí está perfecto vamos por los que siguen ahí está el jardinero ahí está un enemigo avanzando y el otro enemigo en donde está que no lo veo hay alguien ahí junto al jardinero ¿por qué no los veo? ok están platicando son dos enemigos ahí la cosa también es que el jardinero no alerte a nadie creo que primero eliminaré a estos de aquí así es lo que voy a hacer no pero en qué momento se dio cuenta no entiendo en qué momento se dieron cuenta ninguno disparó no pudieron disparar fue este el que los alertó seguramente lo voy a tener que matar no, no se puede ahora entra en la casa ¿por dónde entro? ¿por aquí? vamos vean aquí ya tengo enemigos se supone que todo tenía que ser en sigilo todo tenía que ser en sigilo y no salió bien localiza el ascensor ok ¿quién falta? ¿quién falta? activa el interruptor correcto para mostrar el ascensor oculto ¿será alguno de estos? vamos a ver ok ahí está se abrió una puerta y ahí está el ascensor wow ¿por qué me dejan aquí en medio de todos los enemigos? oigan este trae un casco y no le hago nada chequen eso aguantó muchísimo un casco sí te protege y era un casco para soldar ¿no? me imagino y esta debe ser la moto de última tecnología que me dijo Malk esto es lo que tengo que robar vámonos de aquí wow aparte es una moto armada vienen algunos enemigos me voy a ir por acá ¿cómo disparo? ya ya vi cómo dispara lleva la dead bike al punto de encuentro ok vamos la verdad corre bastante esta moto creo que no me van a poder alcanzar y aparte traigo armas y lo bueno de esta moto es que también trae el escudo protector en la parte trasera si te van disparando por atrás no te van a hacer absolutamente nada usa la dead bike para acabar con los lost eliminando a los miembros de la banda y destruyendo sus vehículos todavía no acaba la misión todavía hay mucho que hacer me voy a recuperar porque tengo que utilizar esta moto para destruirlos ahí está oh pero ¿por qué no dispara a los vehículos? ¿qué está haciendo esta moto? dispara donde quiere eso no está bien perfecto sin falta ¿estás listo? just the bike is yours to play with jajaja perks of the job if you want you can just bring it back to the club should be able to get a little something for that what you think me habló Malc y me dio la opción de entregarla a dead bike o dejarla y lo que voy a hacer es entregarla para recibir un pago extra ya llegué y listo ya completamos la misión vean lo que me pagó 40 mil dólares cada vez me pagan más los contratos y hemos hecho una buena cantidad de dinero el día de hoy entonces aquí vamos a terminar el episodio de hoy vean ya cómo está nuestro personaje si recibió muchísimo daño pobre bueno hasta aquí dejamos el episodio de hoy si les gustó dejen un poderosísimo like se los voy a agradecer bastante también los invito a que se suscriban al canal y den clic a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo muchas gracias por ver el vídeo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo